Mil mensajes, hoy estamos con el número 635. Este número trae un contenido algo extraño, pero que cuando se revisa y lo intentamos revisar en nuestras vidas individuales y en las vidas colectivas de cada uno de nosotros, podemos encontrar algunos ejemplos muy vivos y que padecemos todos los días tanto por culpa o por fallas de los demás como por culpa o fallas nuestras. Y cuando hablo de culpa es que lo hacemos es profeso o lo hacen es profeso y cuando hablamos de fallas es que se hace sin la intención de generar daño. Cuando uno se enfrenta al 635 habla de aprovecharse de las necesidades ajenas. Y esto es bien interesante ¿por qué? Porque nosotros los seres humanos tenemos como parte de nuestra razón, de nuestra capacidad racional, de nuestra capacidad sensorial, tenemos la capacidad para captar tanto nuestras realidades como las realidades de los demás, las realidades del ambiente, las realidades del contexto, y que se fundamentan en dos características a nuestro juicio. Uno es la sensibilidad, que es la capacidad para captar los estímulos que hay en el medio ambiente a través de, por supuesto, de los sentidos, pero hay otra que llamamos más específicamente sentido psicológico. Y este sentido psicológico es la capacidad que tiene alguien, una personalidad humana. ¿Para qué? Para captar la realidad psicológica de la otra parte. Cuando mezclamos estas dos cosas puede ser una de las posibilidades es que sea la perspicacia, es decir, es la capacidad para darnos cuenta de la realidad de la persona sometida a una realidad externa o respondiendo o queriendo generar cambios en una realidad, en un medio ambiente. Cuando nosotros llegamos entonces a este que es aprovecharse de las necesidades ajenas, siempre estamos entonces pendientes, los seres humanos, individual o colectivamente, ¿para qué? Para captar esas necesidades, ¿para qué? Para dos cosas. Para satisfacerlas, inclusive en un sentido bien amplio, un sentido bien generoso, para calmarle la ansiedad a la otra parte a través de lo que llamamos empatía, compasión, pero también está la capacidad de negociar, de negociar con la vida, con la situación a través de, si yo le mejoro la situación a determinada persona, esta persona no va a ser un peligro para mi persona, en especial si esa persona carece de lo que yo tengo. Y entonces aquí hay como un sentido de negociación superior, de negociación inteligente, en el cual yo estoy satisfaciendo las necesidades de alguien que tiene esas necesidades para yo sentirme más tranquilo. Y esto yo creo que realmente es algo muy interesante, muy importante para nosotros pensar. Pero hay gente y hay grupos que con esta excelente perspicacia, con esta excelente sensibilidad y sentido psicológico, se encargan de detectar las necesidades de las otras partes, de las otras personas, de los otros grupos, para hacer uso de ella y, por ejemplo, captar desde afectos por el miedo a quedarte solo. Entonces te doy la compañía, pero es como un precio, es como un costo, es para que no te vayas de mi lado, porque le tengo mucho miedo a la soledad, pero también se ejerce desde muchos puntos de vista, inclusive desde el punto de vista económico. Y entonces exploto tu necesidad, te doy pequeñas cosas, no termino de satisfacer tu necesidad, para que no te independices, para que no tengas la libertad y la autonomía necesaria y decidas que a lo mejor entonces no me permitiría explotar tu necesidad. Y esto pasa mucho en lo humano, pasa mucho en lo económico y pasa también en el punto de vista político. Y desde el punto de vista político, eso tiene una traducción realmente así, como en el ambiente económico podría ser una explotación de las necesidades de alguien, esta explotación de las necesidades desde el punto de vista político podría ser el populismo, ese populismo que denuncia las necesidades, las hace evidentes las necesidades, las ataca probablemente, pero a un nivel en donde no llega a que se supere esa necesidad de forma permanente, porque tengo miedo de que así pensan los políticos populistas, porque si satisfago esto, probablemente ya yo voy a perder el poder. Entonces fíjense esta lectura de este mensaje que puede ser tan sencilla como la explotación de las necesidades necesidades de la otra parte, hasta necesidades tan sociales, que realmente en algunas ocasiones, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social y desde el punto de vista humano, nos quieren, nos afectan y que nosotros mismos, y esto yo creo que es bien necesario, nosotros mismos podemos estar actuando en cualquiera de estas áreas bajo esta forma, y aquí es donde entra el factor de conocimiento y el factor de ético fundamental para yo hacerme la pregunta, si yo estoy explotando las necesidades de los otros, si lo estoy haciendo bajo cualquier aspecto, pero lo importante sería contestarnos, si estamos en capacidad de que esa persona logre su autonomía, de que esa persona o grupo logren sus elementos, para que si quieren realmente, el poder que yo tengo, sea un poder mucho más, menos trabajado a través de la dependencia, y que sea realmente un poder, como nosotros llamamos, un poder interdependiente. Esta es una lectura que sugiere este número, es una lectura que puede ser aplicada a cualquier parte de nuestra vida, y yo los dejo con un hermoso cuadro de Enrique Rojas, un cuadro que usted puede ver en el patio latinoamericano del arte, esto que es la avenida Los Mangos, urbanización La Florida, cruce con la segunda transversal, y ahí en esa esquina blanca, usted puede ver estas obras de artistas de la talla de Enrique Rojas, y de otros muchos artistas venezolanos contemporáneos. Piense, ¿realmente usted se aprovecha de la necesidad ajena y la trata hasta cierto punto de satisfacer a medias para que ese poder que usted está ejerciendo lo mantenga? ¿Lo hacen con usted? Son dos preguntas importantes que van desde lo individual hasta los campos económicos, sociales y políticos. Será hasta el próximo de los mil mensajes.